Buenos días, lunes 13 de marzo de 2023. El presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, califica como bastante positiva la venta de dólares de manera directa a la población. La medida fue asumida para frenar un proceso especulativo por parte de analistas. Un proceso especulativo que claramente ha sido alentado por algunos de los analistas que circulan en nuestros medios, ¿no es cierto? Que lamentablemente han calado en algunas personas y han sido utilizadas mediante las redes sociales para exacerbar expectativas. Ante la demanda inusual de la compra de dólares a raíz de un director de la ASFI, Reinaldo Yujra, informa que se hace un trabajo permanente de control del sistema financiero. Se advirtió tres casos en los que se aplicó una cotización diferente a la oficial. Recuerda que hay sanciones desde una amonestación escrita a multas por infracciones. Estamos realizando un trabajo permanente de control sobre las actividades que realizan las entidades financieras y las casas de cambio en esta coyuntura que se ha podido apreciar con la venta de los dólares. Durante estas semanas hemos advertido un incremento inusual de la demanda de dólares y también han habido situaciones, digamos, que han generado una especulación. Y por eso precisamente estamos orientando nuestros esfuerzos para verificar en las instituciones financieras que se apliquen la cotización dentro del rango que se ha establecido desde el Banco Central. El ministro de Educación, Edgar Pari, denunció que los maestros urbanos no tienen intención de solucionar el conflicto y que el currículo se debe evaluar con toda la comunidad educativa, no solo con el sector movilizado. Pidió despojarse de intereses políticos para el mejoramiento de la educación. De los cinco puntos que estamos debatiendo, cuatro están en el pliego. Cuatro puntos. Un punto se olvidaron poner al pliego. Un punto. La currícula se olvidaron poner al pliego. Por eso lo sacaron. Así de simple. Por eso lo sacaron. Entonces, con esos cinco puntos, ellos han intentado más que todo convulsionar. Como lo han dicho, vamos a convulsionar el país y lo están cumpliendo. El paro de 72 horas anunciado por el Comité Cívico Potosinista solo busca perjudicar el proceso de industrialización y el desarrollo del departamento, dijo el ministro de Duro Carburos. Reitero, nuestro compromiso es analizar esos proyectos de norma de acuerdo a los procedimientos que establece la ley, pero en ningún momento eso es justificación para que lo paralicen o bloqueen caminos. Eso más bien es un acto, yo diría, antidemocrático, que más bien es importante que la población, tanto potosina como los actores que están ahí, tal vez en desconocimiento de todo esto, reflexionen sobre sus actitudes. Y por los datos que yo tenía, por lo menos esta mañana, buena parte de los bloqueos, por lo menos de acceso, habían sido suspendidos. Por lo tanto, en este momento entendemos que el tráfico es básicamente normal. El ministro de Duro Carburos, Frank Limonina, rechazó las quejas de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien estuvo en Bolivia, Chile y Argentina, que dijo que tienen litio y que sus adversarios están sustrayéndolo. Estas aseveraciones, que reitero, demuestran una poca capacidad de análisis, pero al mismo tiempo poco respeto a los países del triángulo de litio, denota sin duda no solamente una desesperación, sino también denota una falta de visión global sobre lo que está pasando en el mundo. Luego de ampliarse por una semana la feria de Alacita, finalizó este domingo con el tradicional remate desde el mediodía. Los expositores ofrecieron las miniaturas y artesanías a mitad de precio o menos, y también ofertas de dos por uno. Las rebajas se aplicaron en los 66 sectores de la feria, incluyendo gastronomía y juegos. Los expositores ofrecieron las miniaturas y artesanías a mitad de precio o menos, y también ofertas de la feria, incluyendo gastronomía y gastronomía. El primer año es el primer año que se presenta en la feria, incluyendo gastronomía y gastronomía y gastronomía.